La primera lectura nos habla de la alianza de Dios con su pueblo por medio de Abraham. El Salmo 26 está lleno de confianza en Dios, mi luz y salvación. El Evangelio nos cuenta la transfiguración de Jesús, cuando los discípulos lo vieron resplandeciente como nunca antes lo habían visto. La carta a los filipenses nos recuerda nuestra doble nacionalidad. Somos ciudadanos del cielo. Dios nos llama a trabajar por su reino entre nosotros, por una sociedad en la que Dios reina, por la vida, el amor, el trabajo, la verdad. Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que la canto y me puedes oír Tan cierto como que la canto y me puedes oír En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean bienvenidos hermanos a esta Santa Misa Celebramos el segundo domingo del tiempo de cuaresma El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Oremos Señor Dios que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra Para que ya purificada nuestra mirada interior Nos alegrimos en la contemplación de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Dios hace una alianza con Abraham Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes Luego añadió Así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo Entonces le dijo Yo soy el Señor el que te sacó de Ur Ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo Tráeme una ternera Una cabra Y un carnero Todos de tres años Una tórtola Y un pichón Tomó Abraham Aquellos animales Los partió por la mitad Y puso las mitades Una en frente de la otra Pero no partió las aves Pronto comenzaron los buitres A descender sobre los cadáveres Y Abraham los ahuyentaba Estando ya para ponerse el sol Abraham cayó en un profundo letargo Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él Cuando se puso el sol Hubo densa oscuridad Y sucedió que un bracero humeante Y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos animales partidos De esta manera Hizo el Señor aquel día Una alianza con Abraham Diciendo A tus descendientes doy esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el gran río Éufrates Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Oye Señor Mi voz y mis clamores Y tenme compasión El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy El Señor es mi luz y mi salvación No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo Dios y Salvador mío El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor Espero ver En esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Sean todos ustedes imitadores míos Y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo Que les he dado a ustedes Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes Y ahora se los repito llorando Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo Esos tales acabarán en la perdición Porque su Dios es el vientre Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse Y solo piensan en cosas de la tierra Nosotros en cambio Somos ciudadanos del cielo De donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable En un cuerpo glorioso Semejante al suyo En virtud del poder que tiene Para someter a su dominio En todas las cosas Hermanos míos A quienes tanto quiero Y extraño Ustedes hermanos míos amadísimos Que son mi alegría y mi corona Manténganse fieles al Señor Palabra de Dios Alabamos Señor Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria Gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar De Pedro, Santiago y Juan Y subió a un monte Para hacer oración Mientras oraba Su rostro cambió de aspecto Y sus vestiduras se hicieron blancas Y relampagueantes De pronto Aparecieron conversando con él Dos personajes Rodeados de esplendor Eran Moisés y Elías Y hablaban De la muerte Que le esperaba En Jerusalén Pedro y sus compañeros Estaban rendidos de sueño Pero despertándose Vieron la gloria De Jesús Y de los que estaban Con él Cuando estos Se retiraban Pedro le dijo A Jesús Maestro Sería bueno Que nos quedáramos aquí Y que hiciéramos Tres chozas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Sin saber Lo que decía No había terminado De hablar Cuando se formó Una nube Que los cubrió Y ellos Al verse envueltos Por la nube Se llenaron De miedo De la nube Salió una voz Que decía Este es Mi hijo Mi escogido Escúchenlo Cuando cesó la voz Se quedó Jesús solo Los discípulos Guardaron silencio Y por entonces No dijeron nada A nadie De lo que habían visto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Derrama Señor Tu espíritu de sabiduría Y de discernimiento Que abra nuestro entendimiento En nuestro corazón Esta palabra que ha sido Proclamada hoy a nosotros Y así rinda sus frutos Para la vida eterna Amén Amadísimos hermanos En nuestro Señor Jesucristo Especialmente Los que nos siguen A través De los medios De comunicación social Nuevamente La arquidiócesis De Barquisimeto Hace llegar Esta santa Eucaristía Para todos aquellos Los hermanos Enfermos Los ancianos Ancianos Quienes los cuidan O quienes por razones De trabajo O de distancia No pueden acercarse Hoy Hasta su parroquia En este segundo domingo De cuaresma Contemplamos La transfiguración Del Señor En el monte Tabor Es una manifestación De la gloria De Dios Recordemos Que el ministerio Público De Jesús En el bautismo En el Jordán Se inicia Precisamente Con una Teofanía Con una manifestación De la gloria De Dios Con el Espíritu Santo Que desciende Sobre el Hijo En forma De paloma Y la voz Del Padre Que dice Este es mi Hijo Amado Mi predilecto Escúchenlo En el tengo Mis complacencias Hoy Nuevamente Sucede Una teofanía Ya al finalizar Prácticamente Esos tres años De ministerio De Jesús Cuando iba Predicando El reino Pues Nuevamente Se manifiesta El Espíritu Santo Esta vez En forma De nube Y se oye Otra vez La voz del Padre Invitando A escuchar Y a seguir Al Hijo Muy amado En quien Tiene también Sus complacencias Y como Prueba De que Jesús Es El Cristo El Redentor El Salvador Aquel que daría Su vida Por nuestra Salvación Están allí Junto a Jesús Moisés Representando Representando A la ley Y Elías Representando A los Profetas Está siendo Sellada El nuevo La nueva Alianza El nuevo Testamento De nuestra Salvación Cuando se sellaba Un pacto En la antigüedad Se necesitaban Dos testigos Pues aquí Están Moisés Y Elías Como testigos De aquella Antigua Alianza Que En Jesucristo Será Superada En el nuevo Cordero Pascual Que derramará Su sangre Por la Liberación Ya no De la Esclavitud De Egipto Sino De la Esclavitud Del pecado Y de la Muerte La Promesa Que hizo Dios Abraham De que tendría Una descendencia Tan extensa Como las Estrellas Del cielo Hoy Se verifica Pues con La sangre De Cristo La sangre Del Cordero Toda La humanidad Está siendo Redimida Salvada Está siendo Resucitada Por eso Lo de este Cuerpo Glorioso Se manifiesta El cuerpo Glorioso De Cristo Ya Es Tal El amor De Jesús Por el Padre En el Espíritu Que trasluce Trasciende Ese Anonadamiento Que Jesús Hizo De su Condición Divina Y Los Apóstoles Pedro Santiago Juan Puede Contemplar La gloria De Dios Estupefactos Deslumbrados Asombrados Confundidos Y lo único Que atina Decir Pedro Es hagamos Tres chozas Y vamos A quedarnos Aquí Porque esto Literalmente Es la gloria Pues bien Nosotros Por Cristo Con él En él También Resucitaremos En cuerpo Glorioso Y nos lo recuerda Hoy el apóstol San Pablo En su carta A los Filipenses Él transformará Nuestro cuerpo Miserable En un cuerpo Glorioso Semejante Al suyo En virtud Del poder Que tiene Para someter A su dominio Todas las cosas Por eso La fiesta De la Transfiguración Es grande Para nosotros Es el anticipo Si de la Pasión De la Muerte Pero también De la Gloria De la Resurrección De la que Nosotros Seremos Copartícipes En el Señor Y seremos Miembros De su Pueblo Que a través Del bautismo Hemos sido Incorporados A la Iglesia A la Comunidad De los Hijos de Dios A los Coherederos Del reino De la Gloria Y así como Pedro Santiago Y Juan Están Desbordados De gozo Y quieren Quedarse allí Nosotros También debemos Vivir con Esperanza Y alegría Esa Misericordia Del Señor De brindarnos Su amor De brindarnos Su gloria La herencia Del reino Eterno Todo es Por misericordia Por misericordia De Dios No por Nuestros méritos No por Nuestros Merecimientos Sino por Los méritos Y merecimientos De su pasión Muerte Y resurrección Que nos han Ganado La libertad De los hijos De Dios Y la herencia Eterna De su gloria Ese gozo De Pedro Santiago Y Juan Que no querían Bajar Del monte Es el que ya Nuestros hermanos Difuntos Contemplan Y si así No ha Si todavía No ha sido Por sus pecados Por su debilidad Humana Pues Ya En esperanza En el purgatorio Esperan Para entrar Esperanza Esperan Para entrar De salud De Dios Y por eso Nosotros oramos Por ellos Pero ya ellos Tienen Esa promesa También De que ellos Son Miembros De ese pueblo De Dios Tan extenso Como las estrellas Del cielo Y que nosotros También Nos reuniremos Con ellos Cuando llegue Nuestro momento Y formaremos Parte De esa gloria Para toda la eternidad No hay gloria Sin cruz Es cierto Pero la cruz Es la redención Por la cual Alcanzamos Ese reinado De Dios Nosotros Preparémonos También Abriéndonos A la misericordia Perdonando Sirviendo Sirviendo Amando Ayudando A los más necesitados Para que esa gloria De Dios Se haga presente Ese reino de Dios Se haga presente Desde el aquí Y desde el ahora Nosotros podemos Adelantar La llegada De ese reino De Dios A través del amor De la misericordia O podemos O podemos Retrasar Alargar La llegada De ese reino De Dios Con el odio La violencia La división El pecado Hay quienes Presumen Que el Santo Padre Francisco Decretó Este año De la misericordia Precisamente Como una manera De adelantar La llegada De ese reino De misericordia Apoyemos Al Santo Padre Sumémonos A amar Y a servir Lavémonos Los pies Unos a otros En señal De humildad De perdón De reconciliación De gozo De gozo En la esperanza De la herencia De ese reino Eterno El Santo Padre También como señal De misericordia Ha permitido Ha modificado La liturgia Del jueves Santo Y ahora En el lavatorio De los pies No será únicamente Varones Podrían ser adultos O podrían ser niños Representando a los apóstoles Ahora también Pueden ser mujeres E incluso Como lo ha hecho Ya él En las cárceles De otras religiones Porque es que Todos nosotros Debemos justamente En esa misericordia Arrodillarnos Rebajarnos Anonadarnos Como él Renunciar A nuestra soberbia Morir A nosotros mismos Para que entonces La gloria Del Señor Se manifieste Lo que impide Que la gloria Del Señor Brille A través de nosotros De nuestras obras Es la soberbia El odio El pecado Pero a través Justamente De la humildad Del amor Del perdón De la reconciliación Haremos presente Haremos presente Ese glorioso Reino de Dios Que ya está En medio De nosotros Y que se llama Cristo Jesús Que cada uno De nosotros Nos abramos Y seamos También nosotros Transparencia De esa gloria Del Señor Para todos Los que necesitan Amor Misericordia Amén Creo en Dios Padre Padre todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Hermanos Unámonos en oración Ante Jesús El Hijo de Dios El escogido Del Padre Para que toda la humanidad Pueda contemplar Su rostro radiante Digamos juntos Muéstranos tu gloria Y escúchanos Muéstranos tu gloria Y escúchanos Oremos Para que la iglesia Comunidad de creyentes Denuncie el pecado Del mundo Con el ejemplo Elocuente De la santidad De vida Roguemos Al Señor Muéstranos tu gloria Y escúchanos Oremos Por los que hemos recibido El don de la fe Y buscamos La verdad Para que el resplandor De la gloria De Cristo Brille en nuestras Palabras Y acciones Roguemos Al Señor Muéstranos tu gloria Y escúchanos Oremos Por todos aquellos Que son víctimas De la explotación La miseria O la indiferencia Para que la presencia De Cristo Se haga visible En el compromiso De sus hermanos Roguemos Al Señor Muéstranos tu gloria Y escúchanos Oremos Para que mientras Vivamos Este tiempo fuerte De la cuaresma Identificamos Nuestra oración Nuestra caridad Y nuestra penitencia Roguemos Al Señor Muéstranos tu gloria Y escúchanos Oremos Hermanos Por quienes No han podido Participar De esta Eucaristía Y cuentan Con nuestras Oraciones Para que el Señor Se revele También en ellos Y auxilie Sus necesidades Roguemos Al Señor Muéstranos tu gloria Y escúchanos Por todos los que Encomiendan Sus necesidades Los que dan gracias Por las bendiciones Recibidas Quienes en su enfermedad Acuden al Señor Pidiendo sanación Y fortaleza Oremos Muéstranos Señor Y por aquellos Que han partido Ya a la casa Del Padre Desde la Arquidiosa Cese de Arquicimiento Pedimos por el Eterno descanso De la señora Carlina Que durante Muchísimos años Trabajó con el Padre Riva Y fue la Custodia Del centro Pastoral Antes casa de Cursillo Ahora centro Pastoral Que el Señor Le haya concedido El eterno Descanso A esta sierva Fiel y prudente Oremos Señor Jesús Haznos dóciles A tu palabra Y cada vez Más fieles A tu amor Atiende nuestras Súplicas Y danos Fuerzas Para edificar Tu reino Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Cómo lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Cómo lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Cómo lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Cómo lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Nuestras vidas Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Cómo lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Le pedimos Señor que esta oblación borre nuestros pecados Y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles Para la celebración de las festividades pascuales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos Les manifestó su gloria en el momento santo Para que constara además Por el testimonio de la ley y los profetas Que era necesario pasar por la pasión Para llegar a la gloria de la resurrección Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo es el Señor Llenos está el cielo y la tierra de su gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das lidia y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Dando y listo Dando y listo Ojalá ¿De acuerdo? Que será la fullness Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Antonio José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, des en la paz como signo de reconciliación. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Amén. 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 Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Amén. Toma, dime, ven, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Nosotros, Señor, te damos gracia por habernos dado tu salud. Nosotros, Señor, te seguiremos. Gracias por tu amor, tu gracia y bendición. Señor, te damos gracias por esta hermosa invitación que nos has hecho para compartir tu mesa. Gracias, Señor, por haberte quedado en ese pedacito de pan que a todos nosotros nos da la fortaleza para continuar. Señor, te vamos a pedir por todas aquellas personas que no te han podido recibir sacramentalmente, por los enfermos que se encuentran en casa, por los que los acompañan, por aquellos que están en sus trabajos y no pueden asistir a la misa, por los que se les hace difícil por la lejanía de la parroquia también asistir a la misma. Ayúdalo, Señor, a que se fortalezcan en ti, a que confíen en ti, a que abandonen todas sus enfermedades, sus tristezas, sus desilusiones a tus pies. Porque solo tu Señor eres el que puede sanar, el que puede salvar, el que puede apoyar y el que puede levantar a cada uno de ellos de su enfermedad, de su tristeza y de sus carencias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega. Amén. Oremos. Al recibir este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y, acatando la disposición de los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana, hacemos la oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro. Señor nuestro. Acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades de nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados. Nos sentimos inquietos y esperanzados. Y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana. La libertad, la justicia. La libertad, la justicia. Y el compromiso por el bien común. Y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Danos la capacidad de construir la convivencia fraterna. Danos la capacidad de construir la convivencia fraterna. Amando a todos sin excluir a nadie. Amando a todos sin excluir a nadie. Solidarizándonos con los pobres. Solidarizándonos con los pobres. Y trabajando por la reconciliación y la paz. Y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro Para que juntos construyamos la civilización del amor A través de una real participación y la solidaridad fraterna A través de una real participación y solidaridad fraterna Tú nos convocas como nación y te decimos Aquí estamos Señor junto a nuestra madre María de Coromoto Para seguir el camino emprendido Y testimoniar la fe de un pueblo Que se une a una nueva esperanza Que se une a una nueva esperanza Por eso todos juntos decimos Por eso todos juntos decimos Venezuela vive y camina Venezuela vive y camina Con Jesucristo Señor de la historia Con Jesucristo Señor de la historia Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén A nuestra Señora la Madre Dolorosa Madre de esta cuaresma le decimos Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Demos gracias a nuestro Señor María, dulce madre María, madre mía Abrázame, cobíjame En tus brazos por favor Porque quiero descubrir Tus abrazos y arrullo Y la riqueza de ese amor Que aquel niño en Nazaret sintió Amén